El mexicano Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet, presentará el espectáculo Despertares 2017 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El espectáculo reunirá en un mismo escenario a los máximos representantes de la danza en el mundo, los cuales tienen propuestas innovadoras y diversas que presentan lo más exquisito del ballet internacional y la danza contemporánea. Bajo la producción artística de Soul Arts Productions, Despertares está diseñado para deleitar a los amantes de la danza en sus distintas expresiones y para aquellas personas que por primera vez se acercan a este arte. Notimex.